No tengo nada que ver con Pegasus. Vicky Ávila a través de su cuenta x arroba vickyavila.h No tengo nada que ver con Pegasus. Petro lo sabe, el país lo sabe. Aquí me conocen muy bien. Si otras personas cometieron delitos, pues que respondan. Esa ha sido siempre mi posición frente a quienes infringen la ley. Eso sí, la fiscalía de Luz Adriana Camargo, la fiscal de Bolsillo de Petro, me abrió una noticia criminal con el único propósito de intimidarme y callarme como periodista. La denuncia presentada da vergüenza, pero más vergüenza que la fiscalía actúe con tal celeridad prestándose a una infamia. Se trata de un fanático petrista que sin prueba alguna, porque no aporta ni una zona, porque no existe, pide que me investiguen por lo que ha dicho Petro. Un plan muy obvio y vulgar que queda al descubierto. La narrativa que quieren montar. A través de los sicarios morales del petrismo, las redes sociales apuntan. Esa es virtual la corrupción y la inactitud del gobierno Petro. Todas las denuncias que he hecho están sustentadas como pruebas. Punto. No voy a sucumbir ante narrativas falsas, intimidaciones, persecuciones judiciales y montajes en mi contra. Que me investiguen todo lo que quieran. Esa es la ventaja de no tener una vida oscura y delictiva. Pero no me van a callar. La verdad vive sola. La fiscal de Bolsillo, Luz Adriana Camargo, tendrá que sustentar muy bien el plan burdo contra mí. Los colombianos y el mundo estarán vigilantes. Los colombianos me conocen, me acompañan y me quedan.